Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Les mando un saludito otra vez desde acá, desde Colombia. Les cuento que hoy les voy a hablar de algo muy importante para la piel, algo que todas debemos saber, pero yo sé que muy pocas veces lo aplicamos. Es un producto que podemos conseguir en cualquier parte, de hecho lo podemos preparar nosotras mismas y es para el cuidado de la piel. No importa si la piel es joven, si la piel está más envejecida, pero pues igual en cualquier caso esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de nuestra piel. Les voy a hablar de un tónico facial o del tónico facial que debemos utilizar todas, 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 así tengamos la piel grasosa, así la tengamos reseca. No importa el tipo de piel que tengamos, pero igual siempre es bueno utilizar un tónico que vaya de acuerdo al tipo de piel que tengamos. Entonces en este caso ¿qué viene siendo el tónico? El tónico viene siendo un líquido, parece agua, en este caso el agua de rosas, es el tónico pues que podemos utilizar más económico, que lo vamos a encontrar igual en cualquier país, sea en Colombia, que es donde yo estoy, sea en México, sea donde ustedes estén, lo van a poder encontrar. El agua de rosas es algo muy común y algo que pues todas utilizamos, ¿no? ¿Cómo aplicamos el tónico? El tónico siempre lo debemos aplicar con la piel limpia, esto nos ayuda a refrescar la cara, a mantenerla tonificada y siempre debe estar a una temperatura, digamos, ambiente o frío. Frío me refiero a tenerlo en la nevera, no hay ningún problema. El agua de rosas pues se utiliza para cualquier tipo de piel, para la piel que sea, no importa si es grasosa, si es mixta, si es grasa o si es oleosa, que es cuando ya es muy muy grasosa. Entonces bueno, el agua de rosas es un tónico pues que podemos utilizar el más fácil. Ya en otro video pues les enseñaré a hacer un tónico súper chévere, pero este sí sería como para pieles grasas. Por ejemplo, este tónico es de hierbas y es un tónico que yo no lo hice, es un tónico que compré para piel grasa o para piel con acné. Entonces este tónico lo que hace es refrescar la piel para que no cerrar los poros y que no suelte tanta grasa. Este es un tónico que digamos es refrescante, esto es como con menta y pues lo utilizamos también como para los climas cálidos. No importa el tipo de piel, es un tónico refrescante. Igual todo este conjunto de tónicos lo que hace es ayudarnos a cerrar los poros, ¿no? Y este tónico es un tónico que está hecho a base de zanahoria que lo utilizamos para pieles muy sensibles, para estas pieles que son muy bonitas, que son muy lisitas, que uno parece que no necesitan nada, pero realmente claro, todas las pieles necesitan un tónico que debemos aplicar siempre antes de aplicarnos la crema facial y el protector solar. Mejor dicho, lo primero después de lavarnos la cara debe ser el tónico. ¿Cómo lo aplicamos? Pues fácil y sencillo. Les voy a dar un ejemplo, algo así, hasta que humedezcamos bien nuestro rostro y luego con unos toquecitos así en la cara vamos a hacer que el tónico penetre en nuestra piel, ¿ya? O lo podemos también aplicar con un algodón, pero preferiblemente así a toquecitos con los dedos vamos a hacer que el producto penetre. Aquí tengo un tónico que es de la marca Avon. Este tónico de hecho es muy barato. Todos los tónicos son económicos cuando no son dermatológicos, ¿no? Porque por ejemplo este es dermatológico, este es pues bastante costoso, por eso yo lo utilizo para pieles que están muy brotadas, que tienen mucho acné. Y hay otros como este que son más de uso comercial, digámoslo así, lo podemos encontrar acá en Colombia por 10 mil pesos y eso es muy barato, como 2 dólares, 3 dólares. Entonces pues el video se ha enfocado a que debemos utilizar siempre, siempre el tónico de... apenas nos dañamos la cara, siempre debemos rociar el tónico en la piel para poder que nos dé resultado, ¿vale? Entonces eso era el consejito de hoy. Les mando un besito aquí desde Colombia, que ya casi es de noche. Y un saludo muy grande, un abrazo muy grande para todas, para los pocos suscriptores que tengo hasta el momento. Les mando un abrazo, ¿vale? Bye.